Quiero un hijo que todo esté perdido Yo le voy a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llamó el rey de hoy Yo le voy a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple, como pensaba No abriré mi pecho y sacar el alma Una cuchillada de la monja Luna de los pobres en la piel Yo le voy a ofrecer mi corazón Con un documento inalterable Yo le voy a ofrecer mi corazón Y diré las puntas de un mismo lazo Me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Yo le voy a ofrecer mi corazón Yo le voy a ofrecer mi corazón Cuando no hay ya nadie cerca o lejos Yo le voy a ofrecer mi corazón Yo le voy a ofrecer mi corazón Y cuando los satélites alcancen Yo le voy a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Yo le voy a ofrecer mi corazón Y cuando los satélites alcancen Cámbiala por cambiar lo más